¿Qué es el sistema de reacciones múltiples? Algo de etileno para formar metano. La alimentación al reactor que en este caso particular nos atañe contiene 85% moles de etano y el resto son inertes, o sea que no participan en la reacción. La conversión del etano es 50,1% y el rendimiento de etileno 47,1%. Piden que calculemos la composición molar a la salida del reactor y la selectividad del etileno con respecto al etano, o sea el C2H4 con respecto al CH4. Entonces tenemos 85% moles de etano, 15% moles de inertes. No sabemos las moles a la salida y sabemos también la conversión y el rendimiento. Hacemos los grados de libertad como primera medida. Incógnitas, el flujo 1, sabemos la composición pero no el flujo, más 4 flujos de molares a la salida porque los inertes no se cuentan y porque no se cuentan, porque las moles que entran son las mismas que salen. Hay dos reacciones químicas y sabemos que hay cuatro componentes en este proceso, serían el etano, el etano, el hidrógeno y el metano, 4. Entonces podemos contabilizar más dos ecuaciones adicionales que los grados de libertad serían 5 más 2, 5 incógnitas más 2 reacciones menos 4 ecuaciones de balance menos 2 ecuaciones adicionales que son las de conversión y rendimiento nos da 7 menos 6, 1. Es decir, que debemos tomar base de cálculo, 100 moles por segundo le puse pero puede ser otro valor y puede ser moles, AN1, lo cual quiere decir que de esas 100 moles van a ser 85 de etano y 15 de inertes. Entonces planteamos las ecuaciones de balance donde tenemos las moles que salen del reactor, por ejemplo, para el etileno, etano, perdón, van a ser las que entran menos lo que reacciona en la primera reacción, que sería el coeficiente por el grado de avance de la primera reacción menos lo que reacciona en la segunda, también menos 1. Como lo vemos ahí, y así con el hidrógeno, que no entra nada al reactor, se produce en la primera y en la segunda reacciona, se consume, entonces por eso queda más 1 CHI1 menos 1 CHI2. Para el etileno se produce, para el etileno se produce en la primera, el etileno, y para el metano se produce 2 en la segunda, aquí lo vemos. Por cada mol de etileno se produce 2 en la segunda, en la segunda reacción. Por otro lado, la fórmula para el porcentaje de conversión, pero despejada para las moles que salen del reactivo límite etano, son iguales a las que entran, por 1 menos el porcentaje de conversión sobre 100, porque aquí lo que tenemos al multiplicar por 1 es como si fuera este un factor común, lo que está diciendo son moles que entran menos las moles que reaccionan, que son porcentaje de conversión sobre 100 por las moles que entran, entonces ahí estamos obteniendo las moles que salen para el reactivo. Por otro lado, para el acetaldehido, acetaldehido, no, rendimiento aquí es a etileno, rendimiento de etileno C2H4 es igual a las moles que se producen realmente sobre las moles máximas que se producirían teóricamente, entonces de ahí despejamos las moles reales, va a ser igual al rendimiento sobre 100 por las moles de etano que van a generar 1 mol de etileno por cada mol de etano. ¿De dónde es aquello esta relación estequiométrica? De aquí, 1 mol de etano produce 1 mol de etileno, entonces las moles iniciales del etano, ¿cuántas producirán? Y luego multiplicado por el rendimiento nos da las que realmente se producen del etileno. Ahora lo que hacemos es reemplazar valores en esas 6 ecuaciones, las 4 de balance y las 2 adicionales, conversión y rendimiento. Como vemos es un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, son los moles de CO2H6, moles de hidrógeno, moles de CO2H4 y moles de CH4 más CH1 y CH2, 6 incógnitas y 6 ecuaciones. ¿Cómo resolvemos? Bueno, esta es una opción de la ecuación 6, hallamos las moles que salen del CO2H4, del etileno. Entonces ya es solamente reemplazar los valores ahí en esa ecuación. 47,1 que nos desean en el enunciado sobre 100, por 85 moles por segundo que entraron del etano y por la relación estequiométrica nos da este flujo molar a la salida de CO2H4. Pero resulta que ese flujo es igual a CH1 por la ecuación 3, entonces ya tenemos el CH1. Ahora, en la ecuación 5 nos permite hallar las moles que salen del etano. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente reemplazamos los valores y resolvemos. Pero resulta que ese valor que obtuvimos ahí de la ecuación 5, 85 por 1 menos 50,1 sobre 100, dando 42,415, es igual por la ecuación 1, aquí al reemplazar a CH1 más CH2. O sea que da CH1 más CH2 es igual, aquí de pronto pues voy a escribirles esa partecita, es igual a 85 menos 42,415. Y eso es lo que da 42,585. CH1 más CH2 igual a 42,585. ¿Quieren? Pongámoslo aquí y ya sabemos eso y sabemos también que CH1 nos dio un valor de 40,035. ¿Qué hacemos? Pues de ahí despejamos CH2. 42,585 menos 40,035 nos da el valor del grado de avance 2. Y ya nos devolvemos a las ecuaciones, 2, 3, bueno 3 ya estaría resuelta, 2, 4, serían las únicas que harían falta, los moles de hidrógeno y del metano. Reemplazando los valores hallamos los moles a la salida, luego sumamos y obtenemos los moles totales, bueno el flujo molar total a la salida. Y luego los porcentajes serían dividir cada uno de los flujos individuales entre el flujo molar total, multiplicando por 100. Y los inertes, pues serían 15, no es la misma moles que entraron si eran 85 de etano en 15 inertes con una base de 100 moles por segundo, pues ese va a ser el mismo flujo. Y nos preguntan también la selectividad del etileno con respecto al etano. Entonces es así, miremos aquí, pues hice una comprobación, pero veamos la selectividad. Sería de la fórmula, sería Moles de El etileno, que sería el C2H4, 40,035, sobre las moles de metano, el producto no deseado de la segunda reacción, simple y sin liquidar para un valor alto. Esa es la idea con la selectividad. Entonces tenemos, para el etano, para el metano, 5,1. 37, 42, 40,035, que es el etileno, sobre 5,1. 7,85, 7,85, una selectividad alta. Es decir, que se produce 7,85 veces más etileno que de metano. Y aquí finalmente está una comprobación de que el ejercicio quedó bien. Pues con los flujos molares multiplicando por la masa molar de cada uno y sumando a la entrada y a la salida. Se hizo sin contar inertes, porque pues no sabemos su masa molar. Pero se supone que si tiene las mismas moles de inertes a la entrada y a la salida, pues va a ser la misma masa a la entrada y a la salida. Lo importante eran estos los otros componentes. El etano, el etileno, el etano que salió, el hidrógeno y el metal. De esta manera, pues, así sería el ejercicio con múltiples reacciones en serie. Muchas gracias y esperen un nuevo video. Espero sus comentarios. Gracias.